¿Cómo poder escapar al tiempo que jamás termina? Porque un momento es un suspiro del viento Soy testigo nudo del mundo entero ¿De qué sirve ángel eterno si ya no te tengo? Hay tanta belleza en este mundo, hay tanto que admirar Para él fuiste un instante, para mi eternidad Como yo hay pocos seres, solo el sol puede matar ¿De qué sirve ser eterno si tú no lo eres? Ven alzar y morir al dolor Pero contigo, tu especial Pasará toda mi vida Para buscarte y para imaginarte ¿Cómo poder escapar al tiempo que jamás termina? Dile a la soledad, quiera que cambies la sortida en la que hasta mí lo habrá escrito Dile a la soledad, que hable conmigo, que yo debí marcharme Dile a la soledad, que hable conmigo, que yo debí marcharme Dile a la soledad, que hable conmigo, que yo debí marcharme Dile a la soledad, que yo debí marcharme Ven alzar y moriré al dolor Dile a la dolor, pero contigo, tu especial Pasará toda mi vida Para buscarte, para imaginarte Dinosauri, molina el dolor Pero contigo, pues pasará Pasará toda mi vida Para buscarte, para imaginarte